Hoy te vengo a contar como murieron los Simpsons No entendí Si, su última temporada 29 se mueren Así que si no sabían, presten atención Es vida, muera a los 50 años Se casó el señor Red con Angelina Jolie Y no jodas, mirá No aguantó su angustia y se tiró al vacío Ni hablemos que se hizo mierda Homero Simpson, muera a los 59 años Oh no 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 Iba saliendo de un banco con algo escondido Y la policía lo hizo mierda Pero no era un arma Y acá, muera el gordito Gorgori también Pues se atraganta con un tomate coméndose esa flauta Estúpido Y se mueren juntos Marge Simpson, muera a los 84 años Si, la muy maldita al morir Homero Se casó con Flanders Y tomando un tecito Se traga la bolsita y se muere Y lo más curioso de todo esto Es que Flanders cuelga una foto de ella en la pared Recordando sus amores Y se había cepillado a todo el Springfield Y si, mirá con atención Se ganchó hasta la loca de los gatos Y algún par de hombres también Pero se ha echado a perder Este de Cristiano no tenía nada Skinner Mola 219 años Con una broma de Bart Tira unos cuetes al cielo Diciendo apesta a Skinner Y al verlo Su corazón no aguantó Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe el corazón Pero eso no es todo La silla se va sola Y hace mierda a Bart Quebrándole hasta el ojete Y mueren juntos Ah, Bart Simpson muera a los 80 años Lisa Simpson Mola a los 98 años Se metió a ser budita Y se dio cuenta ahí sentada Que tenía ganas de ir al baño cagar ¿What? Pero ya era tarde Y ahí nomás se muere Ralph Mola a los 120 años Era un rey de algún país O capaz que estaba imaginándolo Porque este pibe era bastante boludo Y ahí toma una copa de agua envenenada Y se muere O lo mata el hijo Creo No sé, está dudoso Ahora soy el rey malo Bueno, y acá en el cosmo Vemos a Maggie Simpson Que vive por siempre No sé qué mierda significa Que tiene que ver Pero es así ¿What the fuck? Bueno, no olvides suscribirse al canal Y darle un me gusta Ah, otra cosa No te dije Todo esto fue un sueño de Bart Boluditos A joderse Por Dios, qué gran hijo No, mentira, fue real Bueno, no sé Averigualo vos Ese hijo de perra Yo me voy, chao Bart, ¿viste algo más cuando estabas dormido? Solo como moriremos todos ¿Quieres que te lo diga? No, mejor no Pues te lo diré de todos modos Buenas noches Y jamás lo olviden Así es la